Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Se podrá ayudar a alguien que es vegetariano? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Tenemos esta semana, nos llegó un e-mail muy, muy bello de una persona que nos escribe, nos escribe hacia rebajar.com. Rebajar.com es el sitio de internet central. Acá en Puerto Rico decimos rebajar. En México y en otros países dicen adelgazar, pero acá nosotros los puertorriqueños tenemos palabras así raras y decimos rebajar, ¿no? Alguien en México me decía, pero eso de rebajar es como rebajar el precio, ¿no? Como de un especial que están vendiendo algo. No, no, no. Acá decimos rebajar, yo quiero rebajar, pero eso es Puerto Rico. Allá en México y en los otros países, Costa Rica, Colombia y demás es adelgazar, España también, ¿no? Pero si usted va a rebajar.com va a ver que tenemos gran cantidad de información. Rebajar.com es un sitio gigante donde se ha acumulado información, investigación de muchas, muchas fuentes de cosas que ya se han comprobado que funcionan. Este, nosotros, esta historia de éxito que recibimos, esta persona nos la envía a rebajar.com y la persona nos dice así. Este, me estuvo bien interesante y lo quiero compartir con ustedes. Dice, quería dejarles saber que para navidad un amigo de Puerto Rico me regaló el libro del poder del metabolismo. No lo valoré mucho puesto que su contenido era para gente carnívora, carnívora más que todo, carnívora más que todo y yo he sido vegetariana por más de 20 años. En fin, comencé a ojearlo y luego a leerlo atentamente. Seguí los consejos básicos de no azúcar y no carbohidratos blancos, está hablando pan, harina, arroz, ese tipo de cosas. Comencé a practicar los consejos el 9 de enero y he perdido 10 libras. Esta nota nos llega el 29 de marzo. Así que del 9 de enero, 9 de febrero, 9 de marzo han pasado este, pues un poco menos de 3 meses, ¿no? Dice, comencé a practicar los consejos el 9 de enero y he perdido 10 libras. De 142, ahora estoy en 132 en sólo 2 meses. Quiero agradecer al escritor del libro ya que había practicado muchas dietas, desintoxicación, vegetarianismo y nada me había resultado tan eficaz como esto. Fíjense. Este comentario es curioso porque esta persona nos escribe esto, nos manda esta nota allá a rebajal.com. Estoy acostumbrado que nos llegan muchas historias de éxito todos los días y deben llegar 8, 10, 12, a veces 15 historias de éxito de distintas partes de Estados Unidos, de Colombia, de Costa Rica, de Argentina, de España, donde quiera que hay personas con problemas de obesidad, problemas de sobrepeso, problemas de diabetes, pues se interesan en estos temas de Metabolismo TV o en el tema que se cubre, los temas que se cubren en el libro El Poder del Metabolismo. Pero esta historia que nos llega de una persona vegetariana, pues básicamente lo que demuestra es que lo que se explica en el libro El Poder del Metabolismo no es una dieta. Mucha gente tiene la confusión de decir, no, este libro es un libro de dieta. Este libro no es un libro de dieta. Este libro trata sobre el tema del metabolismo. El metabolismo es lo que produce la energía en el cuerpo. Cuando una persona tiene un metabolismo lento, pues no importa que coma bien, como quiera va a tener tendencia a la obesidad. Si la persona tiene un buen metabolismo, pues este, aunque coma no tan bien, pues va a tener más energía porque el metabolismo es lo que produce la energía. La comida es como si fuera el combustible, como si fuera la gasolina del cuerpo, como la gasolina para un carro. El metabolismo es como si fuera el motor. Son distintos. Cuando usted está hablando de dieta, usted está hablando del combustible. Cuando usted está hablando de metabolismo, usted está hablando del motor. Son dos temas completamente distintos. Todo el libro El Poder del Metabolismo trata sobre el motor, sobre el metabolismo de su cuerpo, o sea sobre cómo las células de su cuerpo producen energía. Voy a la pizarra un momentito, nada más que para cerrar este tema con el tema de los vegetarianos. Conocemos docenas, cientos de personas que practican el vegetarianismo y con todo y que practican el vegetarianismo, o sea que lo que comen es principalmente vegetales y ellos se llaman a sí mismos vegetarianos, se benefician grandemente de la lectura del libro El Poder del Metabolismo porque lo que se promueve en el libro El Poder del Metabolismo no es una dieta. Lo que se promueve aquí es un estilo de vida, estilo de vida. Un estilo de vida es algo pues que va a durar toda la vida. Así que si usted tiene un cuerpo que ya decidió que iba a ser vegetariano, que no quiere comer carne roja, pues es posible que tenga otras fuentes de proteína porque hay otras fuentes de proteína dentro de la dieta 2x1, usted sabe que la dieta 2x1 divide el plato en 3 que tiene dos partes A, alimentos tipo A que son alimentos que adelgazan y una parte E que es lo que engorda, que es lo que produce insulina. Si está haciendo la dieta 3x1 pues entonces lo divide en 4 y va a tener 3 partes de alimentos A que son los que adelgazan y una sola parte de alimentos E que es esta cuarta parte que es la que engorda y aquí es esta tercera parte que es la que engorda, ¿no? Ahora, esta parte A puede ser carne pero si usted no le gusta la carne porque es vegetariano pues puede ser queso, puede ser huevo, puede ser inclusive otras proteínas de origen vegetal que le sirvan para cubrir su necesidad de proteína. Obviamente si usted logra este balance no necesita necesariamente ser carnívoro para hacer la dieta 2x1 o la dieta 3x1. Así que este estilo de vida de tomar agua, de evitar el montón de azúcar, de no excederse en los carbohidratos refinados como el pan blanco, la harina, el arroz y demás, este estilo le va a beneficiar a usted y a cualquiera que lo haga. Así que vegetariano o no vegetariano usted se puede beneficiar del estilo de vida que se promueve en el libro El Poder del Metabolismo y esto se lo comentamos porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.